Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados se crea, presenta Realidad Nacional Amigos, que gusto estar con ustedes, como todas las semanas, con los Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados que tenemos la ventaja de ser un gremio de televisión con 45 canales que son socios de este prestigioso histórico, inclusive agrupación y nos permite contar con canales de cobertura nacional, canales de cobertura regional y canales de televisión de cobertura local En esta ocasión nos acompaña Carlos Aldumbide, quien es Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito y como siempre destacamos los principales detalles de su hoja de vida Secretario General de la Cámara de Comercio Internacional en el capítulo Ecuador fue gerente de Probefrut, Sociedad Anónima ha sido gerente de Yaico, también de Grupo Capital fue representante ante la Cámara de Industriales de Cotopaxi miembro del Directorio de la Federación Ecuatoriana de Exportadores y miembro del Directorio de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Alemana es decir, una historial en su edad que nos permite conversar obviamente con un representante empresarial con un representante gremial que obviamente abre las puertas del Ecuador entero que gusto Carlos que nos acompañes aquí en Secrea Roberto y a todos, muchísimas gracias por la invitación, por este espacio el currículum no es tan cargado de textos ni de cartones no de la experiencia pero de experiencia, sí eso es un poco lo que ahora el señor de aquí del edificio me decía es ingeniero, le decía con que me diga señor, para mí ya estoy más que bien servido así que la idea de servicio a la comunidad es lo importante lo más importante, el saber ser señor y el venir de una buena cuna e impulsar eso a los hijos de uno mi estimado Carlos, la Cámara de Comercio de Quito tiene una gran historia tiene muchas actividades tiene más de 100 años si no me equivoco ¿cuál es la actividad principal a la que se enfoca la Cámara de Comercio de Quito? ¿por qué esta pregunta? porque este programa se lo ve en todo el país como dije al inicio, en 45 canales de televisión y es importante que se conozca a más de lo que la ciudadanía conoce directamente de la voz del director ejecutivo Sí Roberto, efectivamente en 1906 junto con el diario El Comercio Iván Copichincha nació la Cámara de Comercio de Quito 113 años de historia y seguimos sumando, seguimos creciendo esta administración liderada por nuestro presidente Patricio Alarcón lo que ha pretendido en los últimos años es darle un giro, un vuelco a la Cámara para acercarlo mucho más a la sociedad para que nos vean como esa Cámara de Acceso como esa Cámara de Apoyo para hacer negocios el comercio es transversal en toda la economía en todos los sectores sociales, productivos del país y por eso una de nuestras principales funciones hoy es precisamente apoyar el emprendimiento apadrinar a esos emprendedores que necesitan de tanta ayuda en este país el Ecuador es el país de mayor número de emprendimientos en la región pero lamentablemente esos emprendimientos en la mayoría de casos nacen por necesidad y no por oportunidad y ahí es donde nosotros nos estamos enfocando apadrinar y ayudar a todos esos emprendedores a nivel nacional también les apoyamos en temas jurídicos en temas contables de manera gratuita por ser socios de la Cámara y con costos muy bajos cuando no lo son así que creo que esa es la principal función de esta Cámara tener representatividad que la hemos recuperado en los últimos años ser influyentes en cuanto a la creación de política pública que creo que es fundamental la participación del sector privado y también apoyar al sector privado como tal a su crecimiento llámese un emprendimiento una MIPIME, una PIME o las empresas grandes que también necesitan en muchos casos porque en algunos de estos casos son a veces las más afectadas por una política pública incorrecta y estas empresas grandes no hay que verlas como empresas malas o negativas o de forma negativa porque esas empresas grandes son las que van arrastrando el encadenamiento de las pequeñas y las van haciendo crecer a las pequeñas también sea en el sector agroexportador en el sector exportador o importador todos tienen un encadenamiento positivo un encadenamiento interesante y estamos luchando precisamente para que este sector productivo privado de todo tamaño y de todos los sectores tenga las libertades y tenga las condiciones adecuadas en todo este ecosistema de hacer negocios en el Ecuador para que puedan crecer a través de ese crecimiento se genera empleo y es la única forma de encontrar empleo sostenible en el Ecuador cuando las cifras de desempleo o de empleo informal en el Ecuador están sobre el 60% de la población económicamente activa esto significa que tenemos que luchar por más de 5 millones de ecuatorianos que somos capaces que somos buenas personas y que nos merecemos una oportunidad de tener un trabajo digno Importante adicionalmente mencionar y recalcar lo que acabas de decir el apoyo directamente al emprendedor el apoyo también a los empleados o a quien busca un empleo es decir que ustedes de alguna manera tratan de que el ecuatoriano sea el de Quito el de Pichincha y a nivel nacional saque de su cabecita el chip de ser empleado y también meta la posibilidad de convertirse en empresario Definitivamente así es yo lo que sí quiero hacer un poco de énfasis en ese sentido es que así como en un país no puede especializarse únicamente en producir piñas en producir mangos en producir banano en producir camarón cacao o limitarse a producir exclusivamente petróleo un país tiene que diversificarse porque hay de todo un poco en la viña del señor no podemos pensar que todos los ecuatorianos somos emprendedores para ser emprendedor se necesitan algunas características igual que para ser ingeniero se necesitan algunas características igual para ser colaborador de una empresa es decir habemos algunos que hemos nacido no para ser emprendedores sino para ser colaboradores de instituciones o de empresas y no está mal tampoco lo importante es saber especializarnos y saber hacer el trabajo de manera honesta de manera transparente de manera responsable para que en cualquier momento en el que nos encontremos de la vida o en cualquier institución en la que nos encontremos haciendo cualquier función la hagamos de forma correcta la hagamos de forma honesta y así hagamos crecer nuestro entorno hagamos cambiar nuestro entorno que está alrededor para de forma positiva aportar tanto a la institución a la familia a la empresa a la institución pública no importa que no seamos emprendedores en algún momento pueda que se nos presente una oportunidad lo importante es ser buenas personas de ser transparentes ser buenos profesionales darlo todo en el lugar en el que nos encontremos para provocar un cambio positivo ahora entre las agendas de actividades de la cámara de comercio de Quito se acaba de mencionar algunas como la misión la misión parte de la misión pero en cuanto a las actividades ustedes tienen el proceso de capacitación tienen asesoría entendería yo tienen asesoría también jurídica que más tienen en la cámara de comercio para que quienes ven este espacio también se puedan vincular a la agrupación que ustedes son parte tenemos algunos proyectos inclusive con apoyo de entidades multilaterales y embajadas de otros países hay un proyecto muy interesante que va enfocado al empoderamiento de mujeres este proyecto empezó llamándose Dream Builders que es un proyecto que empieza a mujeres emprendedoras en condiciones de económicas complicadas ayudarlas a que sus emprendimientos salgan adelante ¿por qué? porque la vulnerabilidad de estas personas es bastante alta a veces sufren maltratos intrafamiliares sus maridos han salido por X razones del país y no han regresado nunca o hay algunos inclusive que se encuentran privados de la libertad y a estas personas les estamos dando un apoyo en conjunto con la embajada americana este proyecto fue tan bien visto a nivel internacional que la hija del presidente de los Estados Unidos Ivanka Trump vino a padrinar este proyecto y lo hizo crecer y ahora se llama Academia de Mujeres Emprendedoras ya no solo en el Ecuador sino a nivel mundial porque han venido cerca de 25 países de Latinoamérica y de África para aprender de esta metodología de la Cámara de Comercio de Quito y transmitirla a otros países a través de esta metodología estamos tratando también de ayudar a conseguir fondos internacionales para que ciertas personas migrantes en condiciones similares a las de las mujeres de este proyecto puedan entrar integrarse en este proyecto para que no tengamos la problemática social en las calles que estamos viendo actualmente que es toda esta gente en las calles en las esquinas vendiendo con niños en los brazos que es un tema que independientemente de que pueda ser una obligación principal de los gobiernos de autónomos descentralizados o del gobierno central creo que como sociedad civil tenemos la gran oportunidad de hacer aportes en ese sentido en este mismo tema con la organización Children International también nos estamos enfocando a la formación de jóvenes para que al salir estos jóvenes del colegio o de la universidad terminen y completen su formación de una manera gratuita de una manera de accesibilidad fácil en corto tiempo para que a través de esta capacitación ellos puedan tener una buena oportunidad de empleo y tenemos índices sobre el 85% de que todos los graduados de este proyecto tienen ya un empleo formal al salir sean meseros sean ayudantes de cocina sean cualquier cosa que les pueda ya ayudar a empezarse a activar en la forma profesional y a ganar experiencia a estos jóvenes entonces la cámara tiene una diversidad de proyectos tenemos proyectos de salud ocupacional tenemos proyectos inclusive periodísticos que los estamos haciendo a través de nuestra revista criterios y criterios digital tenemos varios cursos que vienen desde Excel básico hasta las nuevas tendencias de trabajos del futuro tenemos varios eventos y ferias que lo que hacemos y lo que tratamos a través de estos eventos y ferias es que todo toda la red de negocios a través de todos los socios y no socios de la cámara se puedan integrar en un solo lugar varias veces al año para que se intercambien sus negocios bajo la metodología de núcleos que activamos en la cámara por poner un ejemplo tenemos un núcleo de hoteles y restaurantes este núcleo a través de esta metodología lo que hace es que nos presentan cuáles son todas sus problemáticas y nosotros les ayudamos a resolver esas problemáticas pero también les ayudamos a hacer negocios entre ellos y a través de esta metodología se ha conseguido que al menos en un 20% bajen los costos de provisión de cada uno de los negocios entonces este tipo de cosas son muy interesantes la cámara está siempre abierta al tema de comercio electrónico también apoyamos varias veces al año campañas importantes de comercio electrónico con las cuales nos va bastante bien hacia allá va el comercio hacia allá va el futuro a través de las ventas online así que estamos muy entusiasmados con todo este tipo de cosas y también ahora muy metidos en este tema de la honestidad criolla que creemos que es una forma importante de cambiar la cultura del ecuador para ayudar inclusive a que el ecosistema de negocios en el país mejore realmente interesante muy interesante toda la gama de actividades y de funciones que hace la cámara de comercio de Quito se acaba de mencionar hace pocos segundos la campaña honestidad criolla una campaña que en los últimos días realmente no solamente en Quito sino en todo el país ha venido llamando la atención ¿por qué la cámara de comercio de Quito se propone hacer esta campaña de la honestidad criolla ya tiene varias etapas ¿qué planificación tienen? ¿cuánto tiempo va a durar? ¿de qué se trata? Roberto el año pasado en el mismo mes de diciembre festejando el día mundial de la lucha contra la corrupción que es el 9 de diciembre lanzamos una serie de imágenes relacionadas a combatir la corrupción y tuvimos una muy buena respuesta nos despertó un poquito la incertidumbre de este tema y lanzamos en el mes de febrero de este año en la Cámara de Comercio Internacional Capítulo Ecuador la Comisión de Integridad y Anticorrupción esta comisión lo que pretende no es un ser foro de denuncias de delitos de corrupción sino todo lo contrario a través de la educación empezar a cambiar la cultura de una sociedad como la ecuatoriana este 9 de diciembre pasado el día lunes en un nuevo día mundial de la lucha contra la corrupción lanzamos esta campaña que se llama Honestidad Criolla precisamente con el mensaje de que la viveza criolla es corrupción es una forma de corrupción porque y nos hemos dado cuenta en este lanzamiento que los ecuatorianos somos buenas personas y que estamos cansados de que nos roben y se burlen de nosotros y que nos lo restrieguen en la cara y que se vayan con nuestro dinero que en tanto esfuerzo nos cuesta ganarlo y luego pagarlo en impuestos y que se nos lo lleven de aquí y que no se ha devuelto ese pago de impuestos en buenos productos y servicios por parte del sector público en educación en salud en seguridad entonces mi concepto es que esta campaña lanzada el día lunes provocó que a partir del 9 de diciembre del 2019 empecemos a hablar de un ecuador distinto de un ecuador diferente de un ecuador que quiere salir de ese hueco oscuro y profundo que es la corrupción a un ecuador honesto a un ecuador que quiere transparencia a un ecuador que quiere salir adelante y alejarse de esos números críticos que a nivel mundial nos hacen quedar muy mal como es ser el país número 114 de 148 países en cuanto a índice de percepción de corrupción increíble que en el ecuador se hayan perdido en la última década de la administración de gobierno anterior más de 40 mil millones de dólares cuántos colegios cuánta educación cuánta nutrición cuánta salud le hubiéramos podido dar a la ciudadanía ecuatoriana con todo ese dinero que en el mundo más del 5% del PIB global se pierda por actos de corrupción no significa que nosotros tenemos que estar tranquilos con esa cifra nosotros como Cámara de Comercio de Quito Cámara de Comercio Internacional nos sentíamos en la obligación de hacer algo al respecto y hemos salido de ese estatus quo y hemos despertado un león dormido qué interesante y ahí hay una detalle importante esto no tiene ninguna visión política esto es una visión social es una visión que permite que el empresariado privado como se acaba de señalar en este momento quiénes son socios de la Cámara de Comercio de Quito y vamos a comentar también qué organizaciones o empresas se están sumando a esto yo creo que debería ser causa común a nivel nacional el nombre está honestidad criolla ¿por qué? porque ecuatorianos tenemos la capacidad y tenemos de la historia cuando hablamos del sentido criollo pero más allá de eso es la honestidad yo creo que es uno de los valores que a ustedes les ha motivado a más de principios para que con agrupación puedan impulsar este proceso si Roberto y gracias por decirlo es realmente una campaña apolítica neutral ciudadana y eso es lo que queremos que a nivel nacional todo el mundo empieza a hablar de la honestidad criolla y nos olvidemos de ese feo término que es la viveza criolla en el Ecuador no podemos reírnos ante la viveza criolla que es corrupción no podemos castigar al que hace las formas correctas porque el que hace la fila para curvar a la izquierda en un semáforo porque el que hace la fila correctamente en el banco hoy es visto como el tonto y el que se cola o el que hace la tercera fila el vivo así es entonces en el Ecuador tenemos que empezar a cambiar ese concepto tenemos que empezar a premiar al que hace las cosas de forma honesta acordémonos que si nosotros queremos cambiar nuestro entorno tenemos que empezar cambiando por nosotros mismos y eso va a lo profundo de cada uno de nosotros como ciudadanos de a pie del Ecuador todos los días en nuestro trabajo todos los días cuando salimos a buscar trabajo todos los días cuando salimos a estudiar tenemos la posibilidad de escoger entre el bien y el mal y ahí es donde nosotros queremos calar con esta campaña para que el tema honestidad criolla no sea un tema de hablarlo de la boca para afuera sea algo que lo llevemos por dentro y cuando tengamos la oportunidad de escoger el camino del mal lo pensemos al menos y no lo hagamos tan mal escojamos el camino del bien cuando tengamos la posibilidad de colarnos no nos colemos pensemos en honestidad criolla y digamos no tengo que empezar por mí el cambio si es que quiero el día de mañana que la sociedad en general cambie parece que es una cosa muy simple pero es muy poderosa el mensaje es muy poderoso cuando nosotros empezamos a cambiar el entorno empieza a cambiar porque nos empiezan a ver y a copiar las buenas prácticas las prácticas honestas las prácticas de transparencia y antes de que veamos dura un minuto y medio más o menos del video que es promocional y que se lo va a difundir en muchos medios de comunicación es importante resaltar que este gremio que los canales comunitarios regionales del Ecuador se crea e incluso la asociación ecuatoriana de radiodifusión núcleo de pichincha tiene el compromiso y está por firmar un convenio justamente para difundir esta campaña que nos permite a los ecuatorianos no a los medios de comunicación no a los políticos no a los empresarios sino a la sociedad en general entender qué significa honestidad vemos el video y continuamos hay gente que hace al mundo mejor y nunca sale en un periódico estás tú que a los 7 devolviste el vuelto que te dieron en la tienda no arreglaste la economía pero salvaste el empleo de la cajera que a los 14 no comprabas DVDs pirata no salvaste la industria pero encontraste tu pasión que a los 18 preferiste llegar tarde que estacionarte en el puesto para personas con discapacidad nadie se hubiera molestado pero no no se trata de eso tú que a los 25 evitaste el control C y control B en tu tesis te atormentó algunas noches pero ahora te alegra las mañanas es tu primer día de trabajo o que a los 35 preferiste perder un contrato que perder el buen nombre al final al final te perdiste también la foto del juicio tú que a los 42 sabes que eres uno de los funcionarios públicos que se toma en serio la transparencia con un clic estás haciendo más honesto al estado eres el que a los 50 y tantos rinde cuenta de verdad las rinde cuánto por qué en qué porque más que la ley tienes claro que tu presupuesto no es tuyo que es plata de otros tú que a la edad que tengas sabes que la viveza criolla es corrupción y que para cambiar lo que te rodea debes cambiar primero tú honestidad criolla de qué manera ustedes han logrado tener adhesiones tal vez el gobierno ecuatoriano es parte de esta campaña está apoyando en algo o solamente el sector privado es insisto mi estimado Roberto una campaña nacional hemos tenido el acercamiento de varios ministerios y con muchísimo agrado debo decir que algunos ministros se han sumado y les parece extraordinaria la campaña no queremos que esto se convierta en algo político tenemos el acercamiento con el gobierno en el sentido de apoyar a esta campaña y lo agradecemos muchísimo yo creo que es fundamental que el gobierno se sume a esta iniciativa es como tener la cabeza de una empresa si es que el empresario es bondadoso todo eso se transmite hacia abajo en cascada si es que el empresario o el dueño de la empresa es una persona malgenia eso se transmite a todos hacia abajo en este caso si es que el gobierno si es que el ejecutivo si es que el presidente de la república se suman a esta campaña como ha sido su intención creo que esto puede ser un efecto cascada hacia abajo para que todos los ecuatorianos nos contagiemos de ese sentido de honestidad pero si es que ellos no se quieren sumar o tienen ciertos condicionamientos para sumarse el sector productivo desde el más pequeño de los empresarios hasta el más grande de los empresarios se ha visto con la voluntad de apoyar y tenemos también la suma de atletas y deportistas de élite equipos de fútbol sabemos que el ecuador es un país muy deportista pero sobre todo muy futbolero y hay ya algunos equipos de fútbol que se han sumado a esta campaña que nos están enviando sus videos vivenciales de apoyo a la campaña yo quisiera en ese sentido terminar con esta campaña en algún momento en los estadios de fútbol diciendo no finjas una falta honestidad criolla desde el camino al desarrollo porque hasta fingir una falta dentro del campo de fuego es viveza criolla y la viveza criolla es corrupción por lo tanto yo si sueño con que esta campaña siga cogiendo fuerza los ecuatorianos necesitamos algo en que creer y esta campaña le ha dado la oportunidad a toda la ciudadanía de anclarse porque cree en la campaña porque ve que es la política porque se ve identificado y porque quiere el cambio esa política se lo itera pero que importante sería que el sector político entiende el proceso de la campaña y más que el sector político la niñez la juventud ustedes en la campaña también entiendo se enfocan como acabamos de ver a las personas con discapacidad si si no solamente a las personas con discapacidad esto empieza en la niñez hemos hecho cursos vacacionales desde este verano que pasó en diferentes colegios y en diferentes barrios de Quito hasta el sur de Quito el norte en Marianitas Carapungo Quitumbe hemos hecho cursos vacacionales para que a través de la educación los niños empiecen a recibir los buenos conceptos de valores una palabra tan crítica en una campaña como esta como integridad diciéndoles integridad es hacer lo correcto aunque nadie nos esté viendo que importante es estar solo en algún momento en la vida y hacer lo correcto sin que nadie nos tenga que premiar que el que se premie sea uno mismo porque uno tenga esa alegría en el corazón y esa limpieza de conciencia diciendo yo vengo haciendo lo correcto nadie me vio pero hice lo correcto eso es integridad ahora un detalle adicional perdón que te corte estamos llegando a la parte final del programa qué decir a la juventud qué decir a la niñez o sea es claro el mensaje la iniciativa que ustedes tienen tú como director de la Cámara de Comercio de Quito qué aconsejar a la juventud y a la niñez y tal vez a sus padres de familia respecto del tema de honestidad el concepto para mí es súper claro y es ser correcto es mejor que ser corrupto la corrupción paga pero paga mal la honestidad paga y paga bien y es la única forma de hacer sostenibles nuestras vidas y nuestros negocios es la mejor forma de dormir tranquilos hacer las cosas de forma correcta y honesta de forma correcta honesta la niñez de la juventud y hacer las cosas bien yo creo que es muy claro el mensaje y más que todo como se acaba de decir en estos momentos impulsar la transparencia la transparencia que es poder ver a los ojos y tener las manos limpias en beneficio de un Ecuador de futuro hago un comentario final mi estimado Carlos sobre la campaña específicamente que se sumen todos a la campaña que nos cuenten en redes sociales cuáles son sus buenas vivencias sus buenas experiencias con respecto a la campaña que visiten la página web de la cámara de comercio de Quito ccq.es para que puedan compartir con nosotros sus buenas experiencias que nos manden sus videos sus videos vivenciales de adhesión y de apoyo a la campaña que utilicen el hashtag honestidad criolla para que esto se difunda a nivel nacional y que lo compartan y lo comenten en todos sus eventos sociales y familiares y que les inviten a todos a que se sigan sumando a esta campaña que insisto es de todos los ecuatorianos finalmente ¿cuánto tiempo va a durar la campaña o tiene varias etapas? tiene varias etapas y me atrevo a decir que la campaña va a durar toda la vida porque los ecuatorianos hemos estado toda la vida inmersos en este tema de la viveza criolla hoy es hay que darle la vuelta y no vamos a parar hasta que esa cultura cambie que bien que interesante felicitamos como gremio como canales de televisión a la cama de comercio de Quito a Carlos quien está a la iniciativa Patricio como presidente de la cámara justamente por el objeto de dar este paso adelante este paso adelante que permite que las nuevas generaciones olviden tal vez los últimos años que pasaron muchas cosas en el Ecuador que la democracia la libertad de expresión el emprendimiento libre y privado se ve afectado y que ahora se beneficie con un paso obviamente buscando que el siglo XXI el siglo XXII etc. nos permita visualizar al futuro como verdaderos ecuatorianos y próximos empresarios muchísimas gracias Carlos a ti a la cámara de comercio de Quito esta magnífica iniciativa y con ustedes amigos como siempre hasta la próxima semana transmitida por Unción Nord Visión Color TV OCA TV Canela TV TVMAS UCSG Televisión Costranera ABC TV TV Norte UV Televisión TV Agro Manavisión TV Manavita Saracay TV Teleandina RTU Asomavisión Telesucesos Unimax Ecovisión Lider Visión TBS Ecovisión Tele Galápagos Telemar Televisión Católica Los Encuentros Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados Se crea Presentó Realidad Nacional Pedrón No